Tres heridos dejó un accidente sobre acceso sur a la altura de la ciudad de San Antonio. Este vehículo que vemos quedó prácticamente destruido luego de impactar contra la parte trasera de un motocarro en el que viajaban varias personas. De acuerdo a lo que dicen algunos testigos, el accidente se produjo debido a la gran velocidad a la que iba el automóvil, cuyo conductor ya no pudo evitar el choque y tras el impacto el motocarro cayó a una cuneta al costado de la autopista, mientras que el rodado cruzó sobre el paseo central y terminó en el carril contrario. El conductor del automóvil resultó ileso, mientras que el hombre que iba al mando del motocarro y sus hijos de 20 y 14 años resultaron heridos. Los heridos fueron llevados hasta un centro asistencial y afortunadamente se encuentran estables. El vehículo vino demasiado rápido y venía y le llevó por delante. ¿Cuántas personas estaban en el motocarro? Tres, tres. Dos varones y una señora. ¿Mas menores serían los...? El muchachito era, o sea que bastante parecía menor, pero la señora no. La señora lo que salió se fue un poco más grave. ¿En el auto cuándo iban? El muchacho solo nomás. ¿A gran velocidad? A gran velocidad y estaba tomado también.